Bueno, buenas tardes con todos los que formamos del taller 3 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Esta es la última sesión que tenemos donde hablamos un poquito de los resultados de este ciclo 2020-2021. Hoy se exponerán algunos trabajitos que tienen que ver con el proceso que llevó cada uno de los cursos, séptimo, octavo y noveno. La unidad correspondiente a titulación, que es el décimo semestre, ya hizo una exposición aparte. En este momento no nos están acompañando, pero tomemos en cuenta que han formado también parte del proceso de concepción de este taller. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. Para un poco enfocar cuál ha sido el criterio que ha manejado el taller 3 de reciente conformación debido a los cambios en la organización de los talleres verticales de la Facultad. Es importante tomar en cuenta que hace algunos semestres este fue conformado por docentes en lo que se llamaba el taller 6, ahora taller 3 o paralelo 3, aglutina octavo, séptimo, octavo y noveno. Y hemos tenido un enfoque donde algunos criterios se han hecho presentes de alguna forma en distintos pasos y trabajos de los docentes, como por ejemplo, buscamos comprender las condiciones de habitabilidad y del entorno, entender la aplicabilidad de las normativas, también una visión crítica de la normativa con propuestas de futuro. Queremos también una búsqueda creativa por lugares habitables que aportan a su entorno, una búsqueda de tipologías nuevas para la colectividad, una visión crítica en el diagnóstico de los lugares. Queremos también cuando sea posible consolidar los sitios con la conjugación de residencia, trabajo y ocio y sobre todo lo que es más importante, imprescindible pensar en el futuro de los lugares, de nuestra realidad. Como sitio de trabajo, hemos una vez más estado trabajando en el campus de la ciudadela universitaria de la Universidad Central y su entorno. En este contexto, como saben, hemos tratado de proveer información de un sitio que es relativamente conocido por todos. Un poco eso ha facilitado la relación de experiencia que cada uno tiene con este sitio. Entonces, la dificultad de visitar conjuntamente lugares, hemos suspendido por ahora las idas a sitios diferentes. Sin embargo, encontramos en este sitio muchas cosas que nos permiten lecturas de sitios incompletos, de sitios con problemas, de sitios con deficiencias, con necesidades. Entonces, así hemos podido encontrar en este escenario de trabajo la oportunidad para ensayar nuevas tipologías o averiguar la pertinencia de ciertas tipologías que hemos pensado que tienen un cierto carácter aplicable como método y al mismo tiempo saber entender que el diagnóstico puede también complementarse a partir de la experiencia de cada uno en este lugar conocido por todos, que esperamos algún día podamos volver. En los siguientes minutos vamos a dar una exposición de nuestra metodología docente en dos minutos por cada profesor y nada más con el propósito de entender a breves rasgos cuáles han sido los pasos, estrategias o principios que han guiado a cada uno de los docentes. Después de esto, cada estudiante o grupo de estudiantes seleccionado para presentar hará una explicación de su experiencia, de su trabajo, de su proyecto especialmente y un poco esperamos que se refleje esto como una señal de que hemos tratado de seguir estos principios que el taller ha procurado unificar. Bueno, sin más, les doy la bienvenida y por favor quisiera que le demos la bienvenida a nuestro primer docente, Sebastián Villalba, de séptimo semestre. Entonces, Sebas, si estás por ahí, adelante y bienvenido. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Diego, muchas gracias chicos por participar en esta última reunión que tenemos como R3. Brevemente y en menor al tiempo, voy a iniciar con lo que nos compete, que es la metodología y visión del séptimo semestre. Para iniciar, el séptimo semestre busca evidenciar conocimientos específicos relacionados con forma y contexto, forma interna y forma externa, así como también la relación entre arquitectura, lugar y tecnología. La matriz metodológica para sustentar el proceso de conceptualización y diseño de proyectos inició con la comprensión de la tipología. En este caso, nuestra tipología es una residencia universitaria dentro del campus de la Universidad Central del Ecuador. Hemos seleccionado esta temática en base a la necesidad de solventar algunas de las necesidades que hemos podido evidenciar dentro de nuestro campo. La metodología se divide en dos grandes grupos. La primera es la fase analítica, en donde nosotros tenemos un diagnóstico y prognosis del problema. Se investiga y identifica los factores condicionantes y determinantes que establecerán las características del proyecto en relación a las unidades curriculares establecidas en sílabos. Dentro de esto tenemos dos unidades. La primera unidad es forma y contexto. Y partimos de una frase que dice lo siguiente. El lugar posee un carácter concreto, empírico, existencial, articulado y definido hasta los detalles. El lugar viene definido por las cualidades de las cosas y los elementos, por los valores simbólicos y históricos. Es ambiental y está relacionado como monológicamente con el cuerpo humano. Este pequeño párrafo lo tomamos del ensayo sobre arquitectura moderna y cultural de José María Montalé y concluimos que el contexto se lo puede comprender de acuerdo a sus especificidades. Como todo, pienso que existe un entorno natural, artificial, socioeconómico y cultural. Se desarrolló una investigación para determinar las características específicas del lugar para el establecimiento de los factores condicionantes y determinantes del contexto. Se programó de manera sistémica y secuencial la información a ser levantada. Dentro de esto dividimos cuatro grandes grupos de investigación en donde teníamos el entorno natural, previo, clima, asesoramiento, topografía, etcétera. Entorno artificial, el uso del suelo de sector, la forma de ocupación, el trazado vial, frentes urbanos, mobiliarios urbanos, servicios y demás. El entorno socioeconómico, temática, usuario, propietario, financiista. Y por último, el entorno cultural en donde tenemos el análisis de los referentes dentro del repertorio de edificaciones construidas con valor histórico. La comprensión de las características del lugar promoverá una respuesta arquitectónica apropiada hacia condiciones particulares del mismo, dotándole al objeto arquitectónico de un carácter único y de una identidad propia. Buscamos representar y manifestar la comunicación y el lenguaje que existe entre la arquitectura y el lugar de emplazamiento. En la segunda unidad, la fase propositiva, hacemos hincapié en la forma interna y la forma externa. El espacio interno es el protagonista del hecho arquitectónico. Todo el edificio colabora en la creación de los espacios, los espacios internos definidos completamente por cada obra arquitectónica y los espacios externos urbanísticos que están limitados por cada uno de ellos y sus continuos. Esto lo tomamos de saber ver la arquitectura de Bruno Sey. Y de esta manera partimos con la segunda unidad en donde profundizamos sobre la materialidad de la forma, la utilidad espacial y la utilidad de la forma y las formas que generan espacios utilizados. Aquí desarrollamos programaciones arquitectónicas, confrontaciones de espacio y uso a través de movimiento peatonal, vehicular, flujos de circulación, también establecimiento de relaciones funcionales y establecimiento de relaciones espaciales. Por último, concluimos con la formulación del objeto arquitectónico, la formulación del anteproyecto y el proyecto que nos van a exponer nuestras compañeras, Dente y Vanessa. Entonces, si ustedes gustan Dente y Vanessa, pasamos ya con su exposición. Sebas, solo una cosita para ver si primero explicamos los docentes y luego pasamos con los trabajos de los chicos. No sé si te parece. Ah, perfecto. Primero iríamos los docentes. Ya, muy bien. Entonces, eso sería un poco a breve de rasgos, la visión y la metodología del séptimo semestre. Muchísimas gracias, Sebas. En este momento, entonces, yo voy a explicar en el caso del octavo semestre lo que hemos considerado como metodología de trabajo, estrategias y algunos principios para el octavo. En este ciclo nosotros, en el octavo semestre, hemos trabajado ya con un sistema de tres etapas que ya está implementado desde algunos semestres. La primera etapa siempre corresponde a un proceso reflexivo, a entender las perspectivas de cada uno de ustedes como estudiantes. Y esto un poco significa tratar de evaluar desde qué parte cada uno. ¿Cuál es el acervo cultural que cada uno tiene en relación a la arquitectura de uso mixto? ¿Qué es el contenido principal del octavo semestre? ¿Cuáles son sus visiones de lo que significa un edificio de carácter público? ¿Qué ejemplos conocen o han visto? ¿O qué atributos de arquitectura consideran que merece una arquitectura de uso mixto? ¿Y si es posible entender eso como una tipología o un tema de trabajo? En esta primera etapa se tiene desde ensayos personales que han escrito algunos y hasta mapas colectivos por la situación actual que nos permite entender dónde ha estado cada uno de nosotros. Y sobre todo acompañar esto de una conversación que hemos tenido en forma de discusión. A veces van a aparecer inclusive asuntos de carácter personal, familiar. Pero todo es parte de entender cuál es el punto inicial en el que estamos cada uno de nosotros y el estado en que nos encontramos para entender esto. En la segunda etapa ya comenzamos a abordar la misticidad de usos desde un punto de vista conceptual y teórico. Y para esto nosotros trabajamos principalmente con dos autores. El uno es Ángela Giglia, que en su obra El Habitar y la Cultura nos ofrece una comprensión de cómo los hábitos y las rutinas y lo cotidiano de las familias, de los grupos sociales, de los vecindarios y de los colectivos produce espacios y cómo esos espacios también condicionan esas actividades y esos hábitos. Puede ser adentro, puede ser afuera, puede ser en la casa y finalmente puede ser en el bar. Y esto implica también una reflexión inicial de por qué hacemos un diagnóstico del lugar en relación a los usos y actividades de la zona. Y cómo podemos proponer un programa que puede encajarse en estas rutinas y a veces modificarlas, ¿no? Para contribuir a una forma nueva de entender y habitar el espacio. Entonces, estas nociones de habitar son un poco más abstractas, pero tratamos un poco de reflexionar sobre cómo inciden y pueden ser observables en la vida cotidiana, en lo que podemos registrar, en lo que podemos fotografiar y ver. Además de esto, el otro componente teórico que ayuda un poco el proceso de concepción de la arquitectura de uso mixto es la obra Esto es híbrido, donde varios autores recopilan algunas, una colección de obras, tratan de describir los atributos de la arquitectura híbrida como una nueva forma de arquitectura de uso mixto que nace de procesos de presión urbana, ¿no? Existe ahí una diferenciación entre condensadores sociales y la arquitectura híbrida, y entre ambos conjuntos de atributos se busca una colección de estrategias que los estudiantes aplican en sus formas. En algunos casos la condensación, por ejemplo, de amenidades y actividades para el ocio, el arte y la cultura, y en otros casos la complementación con componentes comerciales que se abren hacia la ciudad. En las dos modalidades tienen variantes desde servicios para residentes o servicios para el entorno, para el barrio. Entonces han aparecido interesantes resultados en relación a utilizar estas características. Desgraciadamente me he puesto aquí la lista de atributos que forma parte de eso. Pero tenemos desde el destaque que tiene un edificio, la variedad en los programas, la intensificación de la actividad y sobre todo una apertura y un aporte físico con transparencia y permeabilidad del edificio hacia el entorno. Y esto es una especie de antesala a lo que los chicos y los estudiantes van a entender como necesarios requisitos para los edificios que nuestro taller plantea en el noveno semestre después. Después de haber hecho ya un diagnóstico del lugar y haber discutido teóricamente esto, también se hacen discusiones grupales sobre los posibles futuros de este lugar. En concreto, en nuestro caso, trabajamos en el barrio Santa Clara, donde está el centro comercial Quito. Y comenzamos a imaginar posibles perfiles de proyecto y contamos también con la presencia de una estudiante de la facultad que hizo una propuesta de programa cultural y comercial en esta zona. Nos hacía un poco referencia a cómo podemos construir un programa para futuro y nosotros nos agarramos de ese programa para concebir estos posibles perfiles de proyecto en forma grupal. Ella también obviamente hizo diagnósticos que ahorraron mucho tiempo para ir directo al proyecto. Se hacen estudios formales, esto ya es una actividad individual, se trabaja con maquetas, que no son en realidad las maquetas de nuestra tradición de trabajo en el taller, porque estamos en otra modalidad, sino más bien son una especie de esculturas pequeñitas, trabajadas con materiales reciclados, trabajadas con jabones, inclusive hicimos cosas que pueden servir para otra cosa, que no impliquen ningún gasto, pero que sobre todo permitan una creatividad alta. Luego de esto pasamos a una definición un poco mayor, que son ya bocetos integrales de arquitectura de uso mixto. Aquí ya se ven partidos arquitectónicos expresados en dibujos, en formas tridimensionales, en volumetrías, donde sus partes ya nos hablan de un programa de usos colectivos y casi siempre combinados con vivienda. En la tercera etapa obviamente ya corresponde a un acompañamiento sistemático del anteproyecto final. En esta búsqueda pedagógica en octavo, he estado un poco haciendo énfasis en la reflexión y las perspectivas propias, y cómo la misticidad de usos también puede tener que ver con las coyunturas, problemas que nos afectan a todos actualmente y en nuestros respectivos contextos. Entender que los lugares tienen problemas siempre, en cierta medida no son comparables todos, pero todos tienen algo y todos tienen urgencias. Y por eso los terrenos que hemos escogido en octavo generalmente tienen urgencias. Y de ahí que nacen ideas que podemos visualizar y luego transportar hacia atributos arquitectónicos, como plazas abiertas, plazas integradas, escenarios al aire libre, etcétera. Y ver si es que nosotros tenemos nuestra propia versión de una arquitectura híbrida. Este es una maqueta virtual que levantaron los estudiantes de octavo en grupo, se dividieron por sectores e incluyó también el edificio actual, el centro comercial Quito, centro comercial que fracasó en su intento de querer imitar a los grandes centros comerciales de la ciudad, pensando que así puede competir con las tradicionales ferias de artesanos. Entonces no logró ni lo uno ni lo otro, no se considera un híbrido en ese sentido, sino más bien una cosa que no fue ni una ni la otra. Y la búsqueda siempre fue eso, cómo entender el problema actual a partir de su arquitectura y los errores que se cometen al tratar de atribuir, sin entender las lógicas capitalistas, una serie de indicativos geométricos comerciales, ¿no? A una actividad que depende mucho más del contacto físico desde la calle visual, de las atmósferas abiertas, de las alturas amplias, porque actualmente esto llevó a que muchos de esos locales estén abandonados, ¿no? Entonces este sitio tratamos de entenderlo para, no tanto para intervenir el edificio, sino para entender el problema y cómo revertir esa situación con nuevas ideas y con otros edificios. Esas son las percepciones iniciales del lugar. Hicimos un video que fue compartido a todos para quienes no pudieron visitar el sitio, pero también es un lugar conocido que estuvo por, ha estado por muchos años asociado a la dinámica del campus de la Universidad Central, que está en sus cercanías. En grupos también luego se trabajaron la identificación de patrones de actividad en el lugar. Y a partir de entender esas dinámicas y esas lógicas, se desarrolló un programa de uso mixto. Aquí se incorporó básicamente componentes culturales, que aparte de los pocos que quedan en la Universidad Central, el barrio no cuenta con nada. Entonces se insistió también en posibles escenarios donde la cercanía a la Universidad Central puede plantear usos que se conjugan con el comercio artesanal, como por ejemplo la presencia de talleres de capacitación y sobre todo espacios de encuentro que son de libre acceso para el bar. Entonces tiene un cierto perfil cultural comercial y también tiene residencia. Luego de esto se pasan a las propuestas formales. Este es un ejemplo de una primera etapa de uno de los estudiantes, en este caso es el de Esteban Rodríguez. Él aquí nos ha indicado una serie de elementos que fueron parte del proceso, desde concebir formas libremente hasta tratar de experimentar con los volúmenes, con los abiertos, con la articulación de volúmenes para generar espacios que pueden tener un carácter escénico abierto, pero al mismo tiempo una sensación de estar cobijados por una cubierta continua. Entonces el proceso aquí, un poco que hemos llevado en octavo, es el de creación y corrección. Es decir, primero la creación, primero explotar desde el fondo. Cada estudiante tiene sus propias ideas, sus concepciones, pero tiene que nacer de cada uno de ustedes como estudiantes de estas formas, en octavo. Y luego viene la corrección, es decir, cómo comenzamos a ajustar esto a formas más factibles estructuralmente, a que tengan un sentido de ser en el programa arquitectónico de una arquitectura colectiva, de espacios colectivos. Y este es el trabajo que vamos continuamente. Esto requiere mucha imaginación, mucha exposición a nuevas ideas. Entonces se dan ideas, se crean libremente y se corrigen. Pero la base es la creación. En los resultados, bueno, 25 láminas llegaron a la entrega con muy interesantes resultados formales que ya veremos posteriormente dos ejemplos nada más que por el tiempo hemos tenido que escoger. Pero en general, todas son formas diferentes. No existe mucha similitud entre cada uno. Las escalas inclusive varían un poquito, pero las formas jamás se van a parecer. Bueno, esto sería en relación a octavo. Y vamos a pasar a continuación a darle la bienvenida a nuestro profe de noveno, a Digito Hurtado. Entonces, Digito, si eres tan amable de conversarnos un poco de tu metodología de trabajo. Gracias, gracias, Andrés. Bueno, continúo. A partir de un análisis del campus con los estudiantes, se comenzó a hacer ciertos ejercicios. Básicamente, no nos demoramos mucho en un diagnóstico, sino que recogimos un diagnóstico que ya habían realizado antes muchos estudiantes, que han estado haciendo inclusive trabajo de fin de carrera alrededor. Y simplemente lo validamos conversando con los chicos sobre cuáles eran los problemas que veían ellos alrededor del campus. Hablo alrededor porque prácticamente esta vez nos concentramos en los bordes del campus. Y bueno, dentro de los aspectos grandes que se veía como gran problema era este tema de la inseguridad en las calles de alrededor del campus. Otro es la desintegración o la falta de integración con los barrios aledaños. El campus prácticamente con lo que se cierra está aislado totalmente de la vida alrededor. Y otro problema que lo vimos es el del tema que es prácticamente un sitio monofuncional. Y cuando se cierra se desactiva totalmente alrededor. O sea, prácticamente ahora se ha quedado cerrado y muchos negocios alrededor de la muestra y anteriormente quizá otros sitios. O sea, depende del campus para esta actividad. Y eso monofuncional es una herencia de prácticamente de este tema de la modernidad. Y en base a eso comenzamos a trabajar ciertas propuestas. Bueno, el campus se lo dividió en 23 partes alrededor de los bordes. Esta vez solo hicimos bordes. Y el borde incluía la parte de al frente. O sea, en el borde, por decirte, en la Bolivia estaba la calle Bolivia hacia interna de la universidad en el espacio que le correspondía al estudiante y al frente las casas o los terrenos que tenía al frente. En el caso de la Ritter también, en el caso de la Gato Sobral, el mismo caso. Y en el caso de la América no lo topamos junto con Santa Clara porque ya tiene otras condiciones. Pero sí lo hicimos alrededor de la parada del metro en esa calle que ahora justamente desemboca el metro. Y muere, digamos, ahí al fondo en un callejón sin salida y que no está integrado, a pesar de que está juntito, no está integrado con el campus. Entonces, bueno, en los ejercicios que los estudiantes realizaron básicamente se hicieron los siguientes criterios. Tenían que buscar cómo compactar los espacios que existen vacíos alrededor del borde con la condición de conformar espacios exteriores positivos. Esto ya se aclarará después cuando los estudiantes les pongan los trabajos los chicos que van a hacer la muestra, que son básicamente claramente definidos por sus bordes. A la vez que iban ubicando las piezas edificadas que serían las que van a conformar estos espacios al interior con ciertos usos y al exterior los espacios positivos, los espacios que van a ser públicos o semipúblicos, estos deberían adaptarse a la topografía. Porque justamente tenemos en el campus este problema de que existen sitios que son taludes grandes. El campus prácticamente fue un terreno que entró con cantidad de maquinaria y atraron grandes plataformas taludes, plataformas taludes, plataformas con taludes y que dejaron el sistema este de hacer plataformas grandes y taludes. Prácticamente es difícil integrar de un sitio al otro. Inclusive dentro del mismo campus parecería que somos islas aparte cada una de las facultades cuando uno está atrás de otro, pero esta forma física, esta forma de implantación de las edificaciones no ha ayudado mucho en integrarlos. Entonces era parte del análisis, en este caso en el tema de los bordes. Y por ejemplo uno de los más graves de esta forma de integración justamente es en la calle Bolivia donde tengo partes que están abajo, como en el caso del Coliseo, o partes que están muy arriba, como en el caso de la Facultad de Química. Y parecería que, claro, lo demás tengo ahí unos espacios mal mantenidos, inclusive que han terminado cerrándose y con un cerramiento, por más que sea de malla o de rejas, digamos visualmente activo, no ayuda mucho en el tema de la seguridad. Tanto así que la Bolivia, inclusive creo que es de las más complicadas porque no se integra básicamente con el barrio y más bien las casas al frente son con grandes muros ciegos, cerramientos. Entonces se va viendo eso, cada análisis del sitio y eso fue lo interesante también porque al haber 23 trabajos alrededor de todo el campus, alrededor de todo el borde, se veía como en ciertos sitios tenías unas mejores condiciones, otras en cambio eran distintos. Se podía analizar como los chicos exponían los trabajos y hacían los análisis, como cada condición física mismo de la topografía y de estas condiciones existentes, ayudaba o no a integrar más en cierta parte. Entonces era un reto que cada uno tenía que aportar en la parte que le había tocado. También había un respeto a preexistencias, o sea justamente, bueno, tenemos edificaciones que ya existen dentro del campus y algunos eran galpones, podían hablar de que si ese galpón podía salir porque era galpón, pero las edificaciones que existen tenían que adaptarse. Pero dentro de las preexistencias también, bueno, se respetaba inclusive estos taludes que ya existen, como también, por ejemplo, macizos arbóreos, grandes árboles o vegetación que existe, o ciertas caminerías o jardines que ya son usados y utilizados con, digamos, como ciertas entradas más bien que están cerradas o que ya no están siendo utilizadas pero que podrían repotenciarse, ¿no? Como también en ciertos casos ya con las partes del frente donde se ha generado cierta dinámica comercial, como en otros lados básicamente que puede aportarse con algunos elementos de diseño para mejorar estas condiciones del borde, sobre todo en el tema de integración y seguridad. Y de ahí la condicionante mayor que podríamos decir que se sigue durante todo el proceso es el tema de la habitabilidad. Entonces, dentro de ese principio, digamos, dentro de ese criterio, básicamente lo que se puso de requisitos es de que todas las habitaciones de estancia que los estudiantes vayan a hacer, o sea, hablo habitaciones no solamente residenciales, sino un aula o un espacio donde va la gente, está trabajando un taller o una biblioteca o una cafetería o un comercio, tengan buen asoleamiento, luz natural y ventilación natural. Porque, y bueno, me paso un poquito a la otra parte donde se habla de misticificar y densificar. A la final también veíamos que era necesario que exista población fija dentro del campus, estudiantes y familias, estudiantes o familias inclusive que pueden alquilar, hay una edificación ahí, para que exista esta vitalidad de 24 horas. Muchos, en este caso, más bien del tema de vivir ahí en el campus, podían tener su residencia estudiantil, tipo hotel, digamos, residencia, baño, pero también otros sus departamentos que compartían de dos, de uno, dos y tres habitaciones. Y nos pusimos también como condición de habitabilidad. Las normas, digamos, que seguimos actualmente de arquitectura y urbanismo como espacios mínimos, como espacios dignos, mínimos que debían tener dentro de las habitaciones. Y más bien en muchas otras cosas rompíamos con la normativa, encontrando una mejor solución en cuanto, por ejemplo, eliminamos requisitos de parqueaderos, un montón de elementos respecto a, por decirle, no tenían que dejar retiros, sino ver cómo se ocupaban y se adaptaban mejor a la topografía. Y dentro de eso teníamos ciertas reglas respecto a que, por ejemplo, para que entre luz natural y asoleamiento en buenas condiciones, los fondos de las edificaciones no debían pasar de 16 metros para que si tengo luz solo por un lado pueda tener máximo una habitación con 8 metros para que con esa forma puedan tener una buena luz natural y un buen asoleamiento en las mejores condiciones que pueda. Y también la ubicación de un lote, de un edificio junto a otro edificio debía dejar una distancia en relación del espacio entre los dos bloques en condiciones de uno a uno respecto a la altura de edificación con la distancia entre las edificaciones o entre los bloques. A la vez debían activarse estos espacios exteriores justamente para que se vuelvan seguros a través de las plantas bajas. Y por eso las plantas bajas debían ser permeables y mixtas, permeables quiere decir con muchas puertas y por eso, como son más públicos los espacios de planta bajas, estos debían ser de actividades más públicas, especialmente comercios y comercios más bien tipo de barrio pequeños que tengan relación con la actividad académica también. Talleres, aulas inclusive que pudieran estar en esas plantas bajas, espacios de co-working, cafetería, restaurantes. Bueno, los estudiantes tenían más bien ahí, no tenían que especificar tan claramente el uso, sino dar esa posibilidad de tener muchos espacios que después puedan crecer o al interno de adaptarse, pero sobre todo que tenga muchas puertas y mucha actividad ese espacio exterior para generar esa activación del espacio público. Y eso a la vez complementar con los espacios de caminabilidad, con accesibilidad universal, confortabilidad y continuidad de todos los espacios exteriores. Ahí aplican el manual de espacios activos y caminables donde existen las franjas y esas franjas determinan varios usos que permiten dar continuidad, especialmente en la accesibilidad universal. Pero también el otro punto que se tomó en cuenta es el tema de privilegiar el verbo urbano. Nos pusimos como parámetro de dejar por lo menos un 30% de piso permeable y lo lograron más porque realmente en ocupación de suelos llegaron los estudiantes, inclusive con las edificaciones existentes, más la nueva a un promedio de un 40% apenas de ocupación de suelo. O sea, quedó mucho espacio libre. Pero ese espacio fuera de lo que serían las circulaciones alrededor de ese espacio, el resto debía ser por piso permeable, mucho verde y mucha naturaleza. Entonces, si es que adoptaban por pisos duros, también el escoger los materiales para que sean semipermeables. Por ejemplo, adoquín sobre espacios de grava donde puede ser semipermeable y con eso las aguas lluvias y las correntías vuelven a los subsuelos. Entonces, son ciertas condiciones que van a permitir una sostenibilidad en la arquitectura y en el diseño urbano, con lo cual ustedes verán después con los trabajos de muestra de los estudiantes cómo es, cuáles fueron los resultados. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Digito. Vamos a dar paso, por favor, a los trabajos de los estudiantes. Entonces, empezaríamos con los compañeras o compañeros del séptimo semestre. Recuerden, por favor, en este caso tienen diez minutos según el tema que van a presentar. Yo les avisaré cuando falte dos minutitos para que puedan terminar. Entonces, no sé si están por aquí, tal vez. Buenas tardes con todos. Sí, les puedo compartir video. Y adelante, por favor. Gracias, Jenny. Chicas, si se pueden prender en la cámara para que quede constante su exposición, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, arquitectos. Buenas tardes, compañeros. Nosotras vamos a exponerles nuestro proyecto de séptimo semestre que trata sobre la residencia universitaria de la central y como nombre tiene ARIC, que en quicho significa volcán. Siguiente, por favor. Gracias. Como primer punto, tenemos un análisis del entorno natural, artificial, socioeconómico y normativa que se dio de manera agrupada con todo el curso. En el entorno natural contamos con la ubicación del proyecto que se sitúa en la parroquia urbana Belisario Quevedo, en el centro norte de la ciudad, y con varios datos relevantes como la temperatura promedio que es de 18 grados centígrados y que en meses entre febrero hasta ril son de hasta 9 grados, de 9 a 10 grados centígrados. También tenemos la trama vegetal y fauna urbana, donde las plantas exóticas y nativas provienen de recursos para el desarrollo biológico. Y, bueno, este llega a ser un punto importante a tomar en cuenta en el diseño del proyecto. Siguiendo con el entorno natural, podemos observar el comportamiento del sol en la zona de estudio, al igual que los vientos que tienen velocidades de 0 a 20 kilómetros hora. Y tenemos también el entorno artificial, en donde se evidencia en la residencia, en las facultades más antiguas, varios elementos que han sido tomados en cuenta para el diseño, como es la relación con la topografía, plantas libres, corredores abiertos, patios centrales. Aquí también analizamos lo que es el entorno socioeconómico normativo, que es un poco más técnico. Y llegamos a lo que es el proyecto conceptual. Bueno, nuestro concepto se basa en tres grandes volcanes que delimitan la ciudad de Quito, formando lo que es la comunidad quiteña. En la primera imagen podemos observar la separación del programa. Las zonas se dividen en escalas más pequeñas, se elevan los bloques residenciales y el núcleo de áreas comunales en diversas alturas. En la segunda imagen tenemos la configuración, que son los bloques residenciales que se organizan teniendo como bloque comunal en común entre ambos. Es una conexión. Y, bueno, en la configuración de estos delimitan lo que es la plaza central. En la imagen tres tenemos los espacios conectores. Los espacios comunales permitirán la conexión de todo el edificio como un solo conjunto. Y en la cuarta imagen tenemos lo que es el escalonamiento, que permitirá permeabilidad a los espacios comunales, a la vez que crea ritmo con terrazas jardín. Bueno, a ver, bueno, esta imagen sería como la conclusión de nuestro desarrollo conceptual del proyecto hasta ese punto, en donde se definió la forma, digamos, esquemática del proyecto que habíamos concluido. Donde se ven cómo se aseguran las visuales mediante la elevación de los bloques, cómo se generan las terrazas como espacios comunales y cómo influyen las circulaciones en esta articulación. El siguiente punto de esto fue el desarrollo de la programación arquitectónica. Aquí se creó un programa detallado en donde se definen primero las zonas. En nuestro caso definimos una zona administrativa, una zona de servicios, la zona residencial, que es la más grande. También la parte de mantenimiento, instalaciones y finalmente las áreas exteriores. Dentro de cada una de estas zonas se han definido diferentes sectores y también diferentes ambientes para cada una. Entonces, en este programa, por ejemplo, se establecieron que en nuestro caso tenemos definidos cuatro tipos de habitaciones, que son simples, dobles, habitaciones pet-friendly y habitaciones accesibles. También se definieron cómo se iban a comportar los diferentes espacios comunales y los diferentes servicios complementarios a la residencia. En este punto también se desarrollaron diferentes diagramas, diagramas funcionales y diagramas de circulación por sectores y un poco más específicos, considerando circulaciones peatonales y vehiculares. Ya considerando todo esto, esto se lo tradujo en un plan masa en donde primero se establecieron cómo se iban a relacionar estas dos residencias, la rehabilitación de la residencia antigua y también el desarrollo de la residencia nueva. En nuestro caso lo hicimos esto a través de una gran plaza de conexión entre las dos. Esta funcionaría como una plaza complementaria a la plaza central del proyecto, que es la que se puede ver en gris. Aquí se establecen las circulaciones, tanto peatonales como vehiculares, desde los diferentes puntos del campus. Y en este caso, esta vía diagonal, que es la que separa los dos proyectos, se la trataría como una calle a nivel de acera para no interrumpir los flujos. También en este punto definimos cuáles son las áreas naturales que ya existen, que son las que queremos respetar o mantener como parte de nuestro programa. Y en nuestro plan masa se separa de la siguiente manera, en esta esometría. Se puede ver que toda la planta baja funcionaría básicamente para que tanto residentes como no residentes, o sea, cualquier estudiante de la universidad pueda tener acceso a la planta baja, ya que se encuentran en ella zonas comerciales, salón de uso múltiple, que podría ser las veces de un auditorio. Obviamente los lobbies de acceso a cada torre y también otros puestos, como por ejemplo el salón de lectura, un salón de co-working. Las habitaciones para los estudiantes se van a repartir desde el piso 2 hasta el piso 10. Y, bueno, en plantas se pueden observar cómo está la distribución de los espacios. Se puede ver que los espacios comunales, que en este caso los que están pintados de naranja, son los espacios de alimentación, cocina y comedor comunal, que se los ha puesto en el centro de cada bloque. Y en el piso 6, que es la planta que está a la derecha, se puede ver cómo se encuentra en la... Se puede ver en la torre 2, que es el último piso. Se puede ver que estoy en el último piso, donde están los espacios comunales de gimnasio y de sala de entretenimiento. A partir de este piso 6 es que comienzan los escalonamientos, es decir que los pisos del 7 al 10 van a comenzar a disminuir el número de habitaciones mientras van aumentando el número de pisos, para poder formar estas terrazas escalonadas, que como parte de nuestro concepto. Bueno, en nuestro proyecto creamos tres plataformas que crea cierta dinámica entre niveles. La primera plataforma es de la torre 1, que llegaría a ser nuestro nivel 0-0. Tenemos la plataforma de la torre 2, que llega al nivel 254, la 3 al 3.6 metros. Y en cada una de estas plataformas se generan distintas actividades y crea movimiento y actividad. Pásale por eso. Bueno, eso se hizo respetando, como mencionó mi compañera, la pendiente referencial, que en nuestro caso era una pendiente de 7.07, según la armativa. Luego continuamos con la coordinación modular. En este caso desarrollamos una estructura en un sistema de poste viga, en donde se les añadió los muros de corte o los diafragmas en puntos específicos del proyecto y también en los núcleos de escaleras y ascensor. También se desarrollaron los muros de contención en los subsuelos, en los subsuelos 2 y 1, y también las, o sea, quedarían como estructuras independientes las que se iban a desarrollar para los escalonamientos de las terrazas, que se iban a dar en madera. Hasta este punto se desarrolló o se entregó la primera propuesta plástica, que es la que ven, y desde aquí en adelante se comenzó un proceso para poder desarrollar lo que sería la propuesta plástica final, en donde, bueno, partiendo desde el concepto, como ya lo explicó mi compañera, se trata de hacer un poco alusión a estas formas montañosas que representan los volcanes para Quito y para su comunidad, y por tanto también para la universidad, mediante la expresión formal, mediante su materialidad, y también por la vegetación del lugar. Entonces se desarrolló una especie de recorrido vegetal que va a través de todas las fachadas, y mediante eso se han establecido, digamos, las zonas en donde se han establecido una zona sólida, una zona semipremiable que va a trabajar con celosías, zonas premiables en donde va a predominar el vidrio, y también muros... Un minuto, Jennifer, un minuto. Ya, listo, gracias. Aquí está cómo se liga más o menos con la residencia antigua, y, bueno, el cúmulo de todo esto termina en la propuesta final, que es la que ven a continuación. Bueno, explicando rápidamente lo que son las plazas y el urbano, como primero tenemos la plaza de conexión entre la residencia antigua y la nueva, se crea un conjunto de elementos que invita al peatón a quedarse, el objetivo es que no solo crear un lugar de circulación, sino de contemplación y socialización, por ello se han tomado en cuenta varios elementos como el tipo de vegetación, olores, colores, texturas, y también se eligieron materiales armónicos y que transmitan confort para crear un ambiente. Pásale por esto. Y tenemos la plaza central de la residencia nueva, cuenta con varias zonas de contemplación y zonas activas que permiten la flexibilidad visual y una estrecha relación con las plantas bajas. Y ahora vamos a presentarles el video que realizamos. ¿Se fue? Esperen un minutito, por favor. Gracias. Listo. Me avisan cuando se vea, por favor. Ahí, adelante, por favor. Gracias. 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 Marlon. Gracias. 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 Dale. Muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Marlon Villa y les voy a hablar sobre mi proyecto de este semestre. Bueno, entrando ya en el concepto, básicamente, bueno, como ya les había explicado, todo el arquitecto, es una arquitectura híbrida, es una arquitectura híbrida. En este caso, lo que yo he utilizado como módulo base es el hexágono, un hexágono de un diámetro de 8 metros, lo cual también me ha servido como malla para mi proyecto. Al igual, también he colocado ejes de circulación a través del predio, los cuales también me determinan los nuevos módulos que se van a crear para generar estas torres. Bueno, se generan torres para tratar de lo que es liberar la planta baja y de igual forma generar circulación a través del conjunto. Esta jerarquía de estos bloques, de estos hexágonos, corresponde al uso que tienen cada uno en su interior. Y también se busca una conexión de estos elementos, por lo cual se propone la conexión mediante puentes en un nivel elevado, más o menos. De esta forma, se genera un recorrido por el conjunto en varias direcciones. También se establece un gráfico de usos en el cual se puede ver la intensidad del uso dependiendo de la hora del día. En cuanto a las áreas y el porcentaje de ocupación, es notable que la vivienda es el que más porcentaje de ocupación tiene dentro del proyecto, seguido del deporte y del comercio. Dentro de este gráfico de uso, lo que más podemos notar es que en planta baja se propone lo que es comercio, deporte y alimentación, de forma que se pueda atraer al público. Y en los tres últimos pisos, la vivienda, tratando de dar un poco más de privacidad. Aquí podemos ver un 3D del conjunto en el cual se puede apreciar estas zonas densas en actividad, que son los bloques, la vegetación y las zonas más claras, estas plazas interiores. En esta planta baja podemos notar aspectos como la vegetación. También los usos, como son los puestos de ropa artesanal. Esto responde, básicamente no son locales cerrados, sino es una sola planta abierta que se modula con mobiliario. También la zona de deportes y un patio de comidas. También estos escenarios al aire libre. En esta planta también podemos, esta planta corresponde a la planta de conexión entre puentes. Estos puentes no son solo puentes de circulación, sino que son puentes en los que también se realizan actividades. Esta planta también es toda la planta que corresponde al área de talleres, danza, teatro, entre otros. Esta planta es muy interesante también porque dentro de mi propuesta lo que me interesaba es también generar jardines elevados sobre estos puentes. Entonces, de igual forma los fragmenté utilizando la malla base que es el hexágono. También generé en este espacio teatros al aire libre. Y bueno, también tenemos las zonas de bibliotecas, zonas de trabajo, de descanso, entre otros. La planta alta 4, 5 y 6 corresponde a lo que es la vivienda. Se proponen tres tipos de vivienda, como pueden ver aquí. Dada la configuración de la planta, al ser en altura entonces tres pisos más, corresponde a la vivienda tipo 1, 6 unidades de 3 dormitorios, a la vivienda tipo 2, 6 unidades de 2 dormitorios, a la vivienda tipo 3, 3 unidades de 3 dormitorios. Aquí tenemos dos fachadas en las cuales se puede notar básicamente que estos muros sobresalen a primera vista en el proyecto como lenguaje compositivo. De igual forma los cortes que fueron requeridos y una axonometría explotada en la cual se puede ver esta articulación de los usos y también corresponden sus colores igual al gráfico de horarios y usos, como podemos ver aquí. En cuanto a la estructura, básicamente es una estructura, se propone una hibridación de sistemas constructivos, tanto sistemas aporticados de hormigón, muros portantes para sostener a estos grandes puentes, serchas transversales y serchas laterales para la estructura de estos puentes. Aquí tengo varias vistas de lo que es el proyecto. Básicamente es una vista exterior desde la intersección entre la avenida Juan Murillo y la avenida San Gregorio. Una vista exterior desde el patio central que también es fundamental en el proyecto con la vegetación interna. Y una vista desde estos jardines elevados hacia este patio central que les mostré en la diapositiva anterior en la planta alta 3. Y finalmente una vista interior desde un taller de danza cultural que es dentro de estos puentes. Igual se puede apreciar un poco la estructura y la vista hacia este sector de la ciudad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlon, por tu presentación. Como el tiempo es cortito, vamos a pasar de inmediato a la siguiente presentación, en este caso de Michelle Sánchez. Entonces, vamos a compartirle desde aquí. Está teniendo unos problemas Michelle con su PowerPoint. Adelante. Adelante. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre un proyecto que es una arquitectura híbrida en Cesequitos. Bueno, para comenzar, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que hicimos, comenzando desde el lugar. Lo que hicimos fue, nos dividimos en equipos, como ya había mencionado el arquitecto, y comenzamos haciendo todos un estudio alzando el lugar. Entonces, a todo mi grupo nos tocó la caracterización del entorno, en donde pudimos ver cuáles fueron los conflictos, qué es lo que pasaba en el lugar, un poco de los puntos de encuentro más utilizados en este sector. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que los puntos más donde se encuentran las personas serían la pineta, la plaza Indomérica, el oki doki, el parque, el seminario mayor, el puente peatonal, y bueno, así sucesivamente. Aquí tenemos los ejemplos. Seguimos con algunas de otras cosas malas del lugar que pudimos encontrar en conflictos en la zona, que vendrían a ser los robos y los cruces peatonales que no son muy seguros por el tráfico que existe. Entonces, aquí nosotros lo que realizamos fue un collage en donde pudimos observar, como ya lo he dicho antes, todo lo que ya habíamos visto, qué es lo que necesitaba el lugar, qué es lo que nosotros podíamos hacer, porque como sabemos, ese espacio está dividido, ya no se va concurrente, como dijo el arquitecto, ya no existen locales vacíos, entonces todo esto nos ayudó nosotros a ver qué es lo que necesitábamos hacer. Y de aquí ocurre la idea de ese edificio híbrido para que se mezclen y pueda juntarse con la sociedad y para todas las personas que viven ahí en el resto. Entonces, siguiendo esto, nosotros fuimos, primero hicimos un pequeño boceto en el cual pudimos ya, lo que hicimos primero fue cualquier cosa de la casa que tengamos, poder armarle y comenzar a jugar, a hacer formas. Entonces, bueno, mi primer boceto fue el que tenemos en la parte de izquierda superior y de ese boceto comenzamos ya a hacer formas, a hacer ideas, a jugar. Y bueno, lo primero que salió, como por decir, es esto lo que a mí me salió, que vendría a ser algo como una espiral, un edificio grande y un edificio chiquito, en donde yo lo que quise hacer aquí es unir estos dos edificios, en donde un poco más adelante les voy a explicar un poco más. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, es un poco de mis primeros bocetos, como ya dije antes, en donde ya comenzamos a ver qué es lo que necesitaba por medio de lo que ya habíamos nosotros trabajado y buscado. Y bueno, aquí encontramos, en donde yo ya comencé a jerarquizar qué es lo que necesitábamos, que como por ejemplo toda la primera planta es pública, para que la gente pueda entrar y salir, un espacio de transición en donde se junten los dos lugares. Y continuando con las siguientes plantas que ya les voy a explicar. Ya, entonces, comenzamos con el programa arquitectónico también, en donde bueno, podemos ver cuántos departamentos hay, qué tipos de departamentos, qué es lo que en este caso yo estoy proponiendo para poder hacer este edificio, en donde yo le divido en aprendizaje, viviendas, emprendimiento, deporte, cultura y finalmente el ocio. Bueno, todo esto se mezcla, lo que hice aquí, pueden ver esa parte del programa arquitectónico, tenemos un, como un cuadro de actividad, frecuencia, en donde son las horas de uso de lo que más se utiliza de este edificio, que bueno, que ya vamos a seguir viendo más adelante. Y ahí los elementos gráficos definitivos. Bueno, podemos ver las condicionantes, que teníamos el terreno, que tenía aproximadamente dos metros de alto, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y finalmente, este, perdón, tenemos también el asoleamiento, que como es un punto medio central también, mi edificio, como pueden ver, este, bueno, sí da bastante el sol. Y es una también de las grandes razones por la que mi edificio, como pueden ver, es muy, muy suelto. Los vientos, que también fue un factor para poder comenzar a hacer este edificio y finalmente la ubicación. Ya, en la parte de concepto, bueno, yo me basé principalmente, hice una masa, una masa rectangular, imaginaria, en donde alcé un volumen y lo que hice fue dividir en tres partes el volumen. La primera, que era vivienda, lo más importante, como puente, se podría decir, una conexión. Y finalmente el edificio que es de ocio, de cultura. Y, bueno, lo que comencé yo, igualmente, como ya hicimos desde el principio, a jugar con las formas y también la parte de lo que les dije del terreno, del asoleamiento, perdón, y de los vientos. ¿Por qué está tan dinámico? Es porque yo quería que todos tuvieran luz, que todo el edificio tuviera luz, que la parte de las viviendas y todo tuviera luz. Bueno, en la parte de la estructura podemos ver que claramente es poste vida, no es nada fuera de lo normal. Todo está construido con concreto, con cemento. Y, bueno, aquí están unas fotos ya. Bueno, aquí están algunas de las plantas que podemos apreciar cómo se ve mi edificio. Lo que ven en la parte de al frente, eso es, todo eso es plaza. Es como, exacto, toda esa parte es plaza, ya que lo que quise hacer yo es que ese edificio se conecte con el edificio, con toda la parte urbana. Entonces, hay un lugar de transición en donde se pasa suavemente, pero está ahí. Y ayuda a que todo esto, todo lo del programa, ayuda a que el edificio cobre vida. Ya, aquí tenemos algunas fachadas y algunos cortes de mi edificio, como podrán ver. Unos cortes 3D y unas vistas aéreas rotadas de mi edificio. Ya, y en la, bueno, en la vista axonométrica aquí podemos ver un poco más apreciar qué es los componentes que tiene. Por ejemplo, en la parte de abajo tiene los minimercados y las ferias. Y de ahí sigue subiendo el edificio y podemos ver que tiene este teatro, danza, tiene patio de comida, un taller de cocina. Tiene más talleres de pintura, de danza, de bordado. Los talleres son también de artesanía, tiene biblioteca, gimnasio, sala y ocio. Y en la parte derecha, bueno, un poco de los extractos que saqué de los lugares, como de la cocina, del patio de comida, del gimnasio y una vivienda tipo, se podría decir. Ya, esta es una vista en el sitio y las vistas internas que tenemos de la biblioteca, del patio de cocina, de la miniferia y de los gimnasios. Y finalmente las vistas externas que tiene mi edificio. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Michelle. Vamos a dar paso, por favor, a los compañeros de noveno semestre. Tengo aquí una presentación, ya les comparto. Sí, Patricia y Roger, no, estén atentos. Es una sola presentación, ¿verdad? O sea, es un solo archivo. Son dos, esto es de Patricia. Ah, ya, ya. Entonces, adelante, por favor. Ya, la puedo poner en la primera hoja aquí. Ya. Bueno, nosotros hemos trabajado igual en lo que es la ciudadela universitaria, hemos trabajado en el borde. Puedes darle, siguiente. Ya. Bien, hemos trabajado el borde universitario, como ya explicó anteriormente el arquitecto. Nosotros trabajamos todo el borde universitario por lo que es tramos. Entonces, primero se realizó un análisis por calles. En este caso, a mí me tocó la calle Richter. Y ya dando un poco más de acercamiento, yo tenía el tramo 2, que justo está entre la calle Richter y la Mariscal Sucre. Nosotros, como objetivos para esta propuesta, lo que yo me he planteado es respetar la vegetación existente, activar los bordes de la universidad a través de la implantación del proyecto, calles que sean activas y caminables, que se logre densificar la vivienda, pero con medidas óptimas, que se generen, que se generen sostenibilidad, suelo permeable y que tenga espacios públicos que sean amigables con… Ya, como parámetros de diseño, primero se tomó en cuenta que para tener una vivienda asequible, se debe tener varios… para varios estratos sociales, en lugares con alto costo de terreno, se tiene que densificar en altura. Para las propuestas en alturas de ocupación, lo que se utilizó es la relación 1 a 1 con la calzada y se planteó retranqueos cada 3 metros, variando 1 a 2 pisos. En cuanto a lo que son umbrales de luz, se plantea que se debe tener 16 metros máximos de profundidad en un bloque, iluminado por las fachadas frontal y posterior, también 8 metros máximos de profundidad en una habitación para que pueda estar y tenga luz natural, y 6 metros mínimos entre los bloques. Bueno, aquí podemos ya ver mi implantación de los… de cómo… una idea esquemática, volumétrica de cómo se fueron implantando mis volúmenes y cómo se va retranqueando. En la parte de la calle Mariscal Sucre, como podemos ver, el bloque posterior se eleva más en altura, esto se da por el… por lo que esta calle es una calle de tránsito rápido y es una calle súper ancha. Y en la calle Ritter ya se baja a la altura por el mismo hecho que es una calle de menor tránsito y ya se planteó… no… se planteó también consideraciones a nivel de calle. Esta fue nuestra propuesta grupal para toda la calle Ritter, en donde se plantea ampliar las aceras para poder tener una franja de borde, la franja de circulación, la de servicios y la de seguridad, y se disminuyó los carriles a dos, uno de ida y uno de vuelta. Ya. En mi… no, todavía no. Ya. Ya. Bueno, en los espacios que se plantea mantener dentro de mi terreno planteado se encuentra un centro infantil San Juan, se va a mantener esa edificación, se encuentran departamentos, se encuentra un círculo de periodistas, a este he tomado como decisión reubicarlo dentro del proyecto, y el centro tenístico de la UCE. También es importante mantener la vegetación que ya existía, ya que eran árboles de gran tamaño. Y ahora sí. Siguiente. Ya. Bueno, esta es mi propuesta de la planta baja. Decidí ponerla… tenía muchos… por el desnivel del terreno tenía varias plantas bajas, entonces decidí colocar la más importante, que era donde se veía más a profundidad el proyecto. Entonces, aquí podemos ver los espacios verdes que yo generé, igual, entre bloques. El espacio posterior, igual, ve una franja verde que divide el proyecto con la mariscal sucre. Y el tratamiento de suelo que se fue dando, para diferenciar, igual, los usos de los espacios y la relación que tenemos, igual, con la calle Ritter. Ya. Siguiente. Ya. Para los siguientes pisos, igual, a lo que se propone son varias tipologías de vivienda. Tengo tres tipologías. En la primera tipología tenemos lo que es vivienda estudiantil. Se ha planteado cubículos, bueno, cuartos de 20 metros cuadrados, en donde cabe tranquilamente una cama, un baño y un espacio de estudio. En esta parte de aquí hemos planteado todo lo que es la vivienda estudiantil, con su sala, comedor y cocina comunal. Ya. Tenemos la tipología 2, que es la vivienda familiar, que puede ser para una pareja y un hijo, o puede ser un departamento compartido, que varía desde los 60 hasta los 62 metros cuadrados. Se nos acaba el tiempo. Ya. Y la tipología 3, que es la vivienda ya familiar, que tiene tres dormitorios. Ya. Siguiente. Ya. Entonces, ya aquí podemos ver las visualizaciones de mi propuesta, en donde vemos cómo se relaciona la acera con el proyecto, cómo se genera accesibilidad universal a través de rampas para, igual, salvar la topografía. Y los espacios tipo porch, que se van generando para, para varios usos. Tenemos, igual, la visualización de mis espacios tipo plaza, en donde se ven, igual, las áreas verdes del proyecto. Ya. Siguiente. Ya. Entonces, bueno, esta es otra vista. Aquí se puede ver cómo las rampas, igual, se van acoplando al proyecto y se generan ingresos hacia el proyecto por medio de las rampas. Y también las rampas poseen áreas verdes. Ya. Y esta es una vista final. Ya se ve desde las, las terrazas que yo fui generando. Y se puede ver cómo se fueron aterrazando los bloques. Pues, esta es una vista hacia la Mariscal Sucre. Y se puede, igual, también ver la franja verde que divide la calle Mariscal con mi proyecto. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Interesante la propuesta de Gord. Vamos a dar paso a la presentación de Roger, me parece que. No sé si estás listo. Roger, Roger, compagín. Sí, Erk. Perfecto. A ver. Entonces, aquí vamos. No le logro descargar, pero sí le puedo visualizar en el explorador. Entonces, no te molesta, le podemos presentar así. Ya. Ya. Chévere. Bueno, como introducción, mi proyecto se encuentra implantado en la ciudad de la universitaria, en la parte del Coliseo, en la entrada de la calle Bolivia, de la Facultad de Comunicación Social y el Coliseo. La problemática de resolver en términos generales es el buen vivir, tratar de resolver temas como la inseguridad, la obstaculización, los espacios no utilizados, hacia sitios seguros, libre circulación y hacia espacios aprovechados posicionalmente. La propuesta general busca, trata de generar una conexión con los espacios exteriores a través de un recorrido lineal que abarca calles aéreas, áreas recreativas y verdes, además de huertos. Todo esto con plazas, actividades comerciales, que con esto tratar de reducir el índice de inseguridad generada por los obstáculos visuales, que supone el desplazamiento de los mismos. Se realizó un análisis de ciclo, de sitio, en donde se tomó en cuenta el estado actual, las alturas de edificación, el uso del suelo, en donde predomina la recreación. Algunos aspectos positivos de la topografía es que éste tiene una pendiente pronunciada, en donde se puede ir jugando con plataformas, en donde da cabida a rampas, escalinatas, graderías, tribunas, etc. Camila. El concepto general urbano es dirigirse hacia una ciudad sostenible a través de una microcentralidad. Todo esto tomando parámetros y condicionantes, como es la peota en el sesión de vías, el uso de recursos naturales renovables y, como había mencionado, la microcentralidad de este polígono, a través de la desificación y la compactación. Mi proyecto tiene una base natural e hídrica que, bajo estudios anteriores, se trata de reactivar la quebrada Vázquez, que va en paralelo con la Ciudadel. Todo esto a través de una vertiente natural. El proceso de diseño, primero se empezó con una zonificación, alternando lo que es la recreación, la transición, y después se tomó en cuenta una, a través del tratamiento de borde de la calle, se creó unas olas para tener una mayor versatilidad. Esto se acopló a los bloques y se moduló los elementos de la residencia de 8x16 a través de manera horizontal y vertical para tener un aterrazamiento. En la parte de la implantación de la planta baja, se siguió este diseño de olas en la parte del coliseo y se maneja una planta libre, en lo cual se mantiene el sistema de plataformas con diferencia de nivel, se aumenta el arbolado y el concepto de estructurante viene a ser este, los árboles como elementos circulares. En donde el concepto general es tener un bosque interno a manera estructural, se crea este paralelismo de las estructuras tubulares de acero con un módulo intermedio totalmente dependiente, que también funciona como circulación horizontal y vertical, que va atravesando bloques de residencia y de recreación. En las estrategias de innovación, el acero estructural es de menor impacto ecológico, muros, plataformas verdes, aprovechar una red hídrica natural y el comercio formando corredores verdes. El tema de mezclar híbrida se trata de mantener la mayor posibilidad de tener la vivienda que funciona a la par con comercio interno y exterior a nivel de plaza pública. Aquí se puede visualizar las plazas internas, cómo se nota el aterrazamiento y los beberos verticales que van en el perímetro de la residencia. Una vista nocturna de cómo sería la plaza central, en donde se puede ver el tratamiento de borde hacia la vía y cómo da la apertura hacia las plazas internas. Siguiendo el diseño paramétrico de mi proyecto, hice un prototipo de un islote comercial en donde se intenta aprovechar igual la sostenibilidad a través de una cubierta verde. Bájale. En el bloque del coliseo, el único que yo mantuve es el espacio de la cancha de las tribunas. Aquí se retiró la parte de las fachadas y de la cubierta y se implementó una cubierta semipermeable, igual que las fachadas. Se mantiene la tribuna y los locales comerciales en las plantas altas. En las fachadas se puede notar como el material predominante, que es la madera, manera de envolvente y también los beberos verticales que van en los bloques de la residencia. En lo que tiene que ver en la parte de habitabilidad, yo maneje viviendas de 50 metros cuadrados y viviendas de 35 metros cuadrados, en donde los beberos verticales de esta estructura va dando cabida a la circulación horizontal y también esto se maneja al perímetro conformando la fachada. Aquí una visualización de cómo se manejaría este sistema de vivero vertical. Bájale. Y cómo en el aterrazamiento da cabida que se pueda lograr un comercio, en este caso es una cafetería, en la parte de las terrazas. Y para terminar una vista general del proyecto, en la parte de materialidad, también se puede tener a largo plazo una manera sostenible. De cómo este, a través de un diseño biofílico, se vaya a dar cabida a lo que es la naturaleza en sí, que este elemento vaya dando tanto en balcones, en fachadas, pueda tener una vegetación natural. Gracias. Muchas gracias. Creo que esperamos ver los resultados de los demás compañeros en esta especie de galería que tenemos que armar. Les agradezco mucho. Voy a terminar aquí la grabación nada más para poder cerrar el video que tenemos que enviar.